Muy buenas, en el vídeo de hoy cuento un poco la situación de Gloria de estos últimos meses. Explicó un artículo que me he encontrado donde Gloria hace unas declaraciones que me han llamado la atención y también opino sobre la reacción que ha tenido la hija de Ortega al enterarse de la posible participación de Gemaldón en Supervivientes. Espero que os guste el vídeo. Os recuerdo que podéis seguirme en Twitter, TikTok e Instagram. Si todavía no lo hacéis, suscribiros, darle al like y dejarme vuestras opiniones en los comentarios. Hacía tiempo que Gloria K. no hablaba de su vida privada, ya que se retiró de televisión según ella porque las circunstancias con las que se encontró tras ser la primera expulsada de la granja la superaron, haciéndome ella en su salud mental. Después de eso la hemos podido ver en algún evento, pero sin hacer declaraciones. Cuando sí la vimos más activa y receptiva con la prensa, fue en la inauguración del pequeño espacio en el Museo Taurino dedicado a su padre el matador. Gloria K. sacó la patita y se dejó ver tal cual es, y como no, fue el centro de atención al darse cuenta que la habían robado el móvil. Y mientras su padre bailaba junto a su amiga Luna, acompañado de un fular a modo de capote, Gloria K. se llevaba toda la atención por el supuesto hurto. Al día siguiente la vimos en un local vendiendo su ropa usada. Y después de unas semanas, que lo único que sabíamos de ella era por sus productos que tiene que promocionar, me he encontrado un artículo escrito por Lorena Romera, donde explica lo siguiente. Asegura que Gloria ha conseguido volver a coger las riendas de su vida, que, tras abandonar la televisión, la situación de la hija de Ortega es muchísimo mejor y ahora se encuentra en un buen momento de su vida. Está tan bien, tan bien, que no duda hablar de su futura maternidad y de sus planes con su guapísimo novio, David. Gloria quiere casarse con él y formar una familia. El artículo continúa explicando cómo de despierto tiene el instinto maternal Gloria, sobre todo ahora que su relación de noviazgo es más estable que nunca. Gloria y David se ven dando el paso más importante de su relación. También explica cómo ha afectado en la vida de Gloria la llegada de su novio. Dice que desde ese momento es una persona renovada y que no ha parado de traerle cosas buenas. Gloria se deshacen palabras de cariño y amor y termina diciendo que su novio es un ser de luz. Leyendo esto, casi me atragantó. ¿Qué está pasando con los seres de luz? Como sigamos así, vamos a llevar a la ruina a las eléctricas. En fin, continúa explicando que Gloria se siente muy feliz y enamorada, pero que tampoco quiere meter prisa a su pareja, ni quiere poner fechas, pero que lo tiene muy claro. Quiere casarse con su ser de luz y tener bombillitas. Bien, después de leer esta joyita, no puedo evitar pensar que esto es todo mentira. Partiendo de la base de que Gloria diga que está en su mejor momento, ya no me creo nada. Y si fuera cierto, me preocupa sinceramente. Gloria no tiene la madurez que debería. Gloria no puede soportar que las cosas le vayan bien a la hermana de su hermano. No puede soportar que Ana María, la madre de su hermano, esté en televisión y ella no. Gloria K. es incapaz de empatizar con su hermana Rocío Carrasco y su dolor. Y sí, es capaz de posicionarse al lado de la persona que denunció a su madre por mil millones de pesetas. Al lado del ser que destruyó prácticamente a su hermana. Al lado del que insinuó que su padre era gay y le tiró la caña en el Central Park. Pero de lo que realmente me hace pensar que Gloria K. no está bien, es la reacción que ha tenido por la posible entrada de Gemaldón en Supervivientes. La noticia la ha recibido con el grito de guerra que empiecen los juegos del hambre. Y ha subido la foto de Gemaldón con el cartel del programa y de fondo se escuchaba la canción de Paquita la del barrio, la de Rata de dos patas. Y sinceramente, esa no me parece la reacción de una persona que esté tan bien. Es más, la respuesta de una niña celosa que no se alegra por nadie. Solo se alegra por ella y para ella. Gloria tendría que trabajar un poco esa rabia interna. Y tendría que trabajar un poco la empatía. Y lo más importante, si quiere ser madre, tiene que ser capaz de aceptar y agradecer que a sus familiares les vaya bien. Al fin y al cabo, Ana María es la madre de su hermano y Gemma su hermana. Con lo cual, si le va bien a la madre y a la hermana del pequeño Ortega, significa que al pequeño también le va bien. Para mí, y mi humilde opinión, Gloria K. no está preparada para ser madre. Si ella no es feliz, ni tiene la seguridad e instabilidad mental que requiere ser madre, mejor que se espere. Primero que se cure sus celos, envidias y miedos. Y después veremos. Desde luego, viendo su reacción en redes tras la posible participación de Gemma en el reality, lo único que me nace son unas ganas intensas de que sí sea veraz. Y apoyar a Gemma solo por el simple hecho de fastidiar un poquito. Pero solo un poquito a Gloria. Y que se dé cuenta de que Gemma, que sí ha empatizado con Rocío Carrasco, tiene todo el apoyo que ella no tuvo en la granja. Eso Gloria no podrá soportarlo. ¡Ay, Gloria! ¡Qué pena! Con lo agradecida que tendrías que estar con Rocío Jurada y con Rocío Carrasco. Ya se ha acabado en el bando de los reventados. El día que empatices y tengas amor en el corazón, ese día estarás preparada para lo que quieras. Mientras tanto, si te pica, te rascas.